Muchas chicas no están contentas con el tamaño de sus senos, por lo que deciden someterse a una cirugía para incrementarlo. 5. Sin embargo, esta operación en muchas ocasiones puede ser peligrosa y más si se realiza un piercing en el pecho, tal y como es el caso de una sexy modelo que casi pierde la vida. 6. Nikki Belza es una sexy modelo originaria de Estados Unidos, y cuando tenía 21 años de edad decidió someterse a una operación para incrementar el tamaño de sus senos, pero esto no fue suficiente para que ella estuviera feliz, debido a que cuando cumplió 33 años nuevamente se operó. 7. En esta ocasión, ella decidió realizarse una perforación en el busto y pensó que luciría más bella con un piercing en el pezón. 8. Cuando la joven se hizo la operación jamás pensó que pondría su vida en riesgo, pero al pasar el tiempo la perforación que se realizó en el busto izquierdo comenzó a infectarse. 9. Cuando se encontraba trabajando en un local de Las Vegas, Belza se desmayó y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde le informaron que la perforación de su seno era la causante de su problema. 10. Después de varios estudios, los médicos determinaron que la bacteria streptococcoa causó una infección que podría trasladarse a la sangre, por lo que le extirparon el seno izquierdo. 11. Soy afortunada de vivir, aunque al principio no podía soportar el dolor de perder un seno, ahora sé que soy muy afortunada, mencionó la joven durante una entrevista. 11. La modelo aseguró a los medios que se someterá a otra cirugía para recuperar su seno, pero hasta el momento no se ha informado la fecha en la que se realizará el proceso quirúrgico. 12. Completo. 13. Completo. 14. Completo.